¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡Oye, no se desenfoque! ¡Suscríbete al canal! ¡Que tú sabes cómo lo hacemos! Baby, si no te sientes como algo, el chico acabó, no bebé, no me faltan el amor. Baby, tu novio sabe que no cree, y que te enfonza con lo fuerte, que tenemos la paz para hacerla y ver. Mami, no quiero ir a ti, mi amigo, no quiero bailar con nadie que no sea tú. Dile al noviecito que no sea fronteo, o si no fuera tu nuevo ruido. ¡Vamos, perrete! Ya todo el mundo sabe que es lo que es, cuando me pago el de pila con un par de tigueres. ¡Fash! De la cabeza a los pies, y el piso te lo pierdo, y que te enfonza con lo fuerte, que tenemos la paz para hacerla y ver. Baby, traeme bastante de la mano. ¡Fash! De la cabeza a los pies, y el piso te lo pierdo. ¡Fash! De la cabeza a los pies, y el piso te lo pierdo. ¡Fash! De la cabeza a los pies, y el piso te lo pierdo. Como yo gozo en Santiago, ella sabe como se lo hago, me la llevo pa' la calle 10 de curado y trancamo' el colmado, le desacatamo' toda la bebida probamo' la pongo borrachita' después le meto mara' y se ve que yo soy sin chula' y yo soy sin chula' y yo soy sin chula' mami, 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 mami. Tú sabes. Tú loME cuando llame. Sin chula' y la gente se sabe deverden! Baby, si no te sientes conmadura Seems pa'na acabar me bele. Trae mi bandera, ma mora, bien baby. Tu novio sabe que es lo que Dile que la fuerza es con lo fuerte Que tenemos la parte pasada de llover Mi amor es Puerto Rico A todos los cueros, todos los tígeres bacanos Santo Domingo A todos los cueros, todos los tígeres bacanos El mundo entero A todos los cueros, todos los tígeres bacanos Tomé yo vacilando A todos los cueros, todos los tígeres bacanos Ahora sí yo me quité A todos los cueros, todos los tígeres bacanos Hoy está en la maravilla Esto es simplemente God's plan, right Un plan de león A todos los cueros, todos los tígeres bacanos Aquí no tiene nada, ¿por qué salir mal? Lenny, 357 A todos los cueros, todos los tígeres bacanos Low factory, no tengo miedo Ah, Sharon A todos los cueros, todos los tígeres bacanos